¿Qué es la primera parte de los hechos? 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 Hay esos periodos de relativa normalidad, hay como una normalización de la situación o naturalización de la situación de exclusión, donde estos sectores algún beneficio reciben del sector público como para mantenerse más o menos tranquilos. Se dice, bueno, hay tranquilidad en los barrios porque llegan a algún plan social. Ahora, en determinados momentos por algún factor, a veces puede ser un episodio político, como en este caso una huelga policial, pero también es simplemente porque llegan las fiestas y la gente se pone muy mal cuando llegan las fiestas y no tienen con qué festejar, no tienen por qué festejar. Y se suma a esto un periodo de auge de la inflación con estancamiento económico. Por una combinación de estos factores, la gente sale a la calle y empieza a protestar. A veces se generan esos corrillos en los barrios donde la operación de saqueo puede estar motivada por una red delictiva, pero es el mismo corrillo el que va extendiendo el rumor. O se corre el rumor de que hay alguien repartiendo comida en un lugar y cuando llega la gente no hay nadie repartiendo comida, sino que está el dispositivo de saqueo preparado para asaltar un supermercado. Y obviamente ahí hay además una división del trabajo, porque la mafia lo que hace es el saqueo de lujo, se lleva a los electrodomésticos y a la gente común le dejan las góndolas de comida. Esto está muy aceitado en algunos lugares porque se repite a lo largo del tiempo. Y además hay una ética del saqueo. Hay que entender también el contexto en el que esto se hace justificado. En gran medida yo creo que el propio discurso oficial promueve un clima en el cual los comerciantes son los que generan la inflación, por lo tanto nos roban, por lo tanto robarle a los que nos roban no está mal. Cuando vemos la reacción oficial ante los hechos de Córdoba fue adelantar el anuncio de que va a haber nuevos congelamientos de precios. Todo el mundo sabe que esto no va a frenar la inflación. El gobierno sigue produciendo inflación cuando emite sin respaldo, cuando gasta mal los recursos. Ahora se genera una situación entonces en la cual el gobierno se disculpa de las políticas y las consecuencias que las políticas que hace tienen y le echa la culpa a los empresarios y comerciantes y los pone frente a la sociedad como los responsables de la inflación, los que nos saquean. Y entonces saquearnos no está mal. Claro, pero hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención que veo incluso en los medios. O la discusión política es si se mandan gendarmes o no se mandan gendarmes. Saltando el paso previo que es, la discusión no debería ser ¿mandamos asistentes sociales a ver qué le pasa a esta gente y cómo sale de esto? O sea, no se discute. No se discute, digamos, cuál es el problema social que existe y a qué asistencia se manda. Si no es directamente, mandemos gendarmes acá, mandemos gendarmes allá, pero para tapar, para reprimir, para contener. No para ningún gendarme va a encarar la solución social de este tema. No, efectivamente ese es el fenómeno de naturalización de un tercio de la población sumergida, que creo que es la raíz del problema, digamos. Cuando uno tiene una sociedad tan fragmentada y tan polarizada como la Argentina, que viene desde hace muchos años siendo así, que no es un fenómeno de ahora. Ahora se pone un poco en crisis por esta situación de una coyuntura económica mala, pero aún en los años buenos de la década kirchnerista, tuvimos una situación social donde no es que a todo el mundo le fue igual de bien, no es que esta gente, porque consiguió algún empleo precario en los barrios, ya dejó de ser un problema, ya consiguió la asistencia universal por hijo y entonces nos podemos olvidar de ellos, porque ellos están conformes y nosotros también estamos conformes con haber resuelto el problema social. Creo que en los bajos estándares con los que nos sentimos conformes como sociedad respecto del problema de integración, de generación de empleo, de una vida de calidad, digamos, para todo el mundo, creo que está a la raíz del problema. Efectivamente este es lo más difícil de resolver, porque las cuestiones de seguridad de todos modos también tienen su complejidad, cuando vemos cómo se han extendido las mafias y las redes delictivas en barrios carenciados donde el Estado llega a veces y la política llega a través de esas redes. Claro, porque también se ha puesto de moda, hay modas en el lenguaje argentino por momentos, ahora se ha instalado la palabra cepo, que habla como si fuera solo en materia económica, pero el cepo que en definitiva es como un artefacto para inmovilizar, es para sujetar, para contener, pareciera que hubiera cepos, como la gendarmería un cepo para contener lo social o una medida cambiaria para contener, digamos, sujetar el dólar, pero no se puede vivir con cepos, porque en algún momento ese artefacto que trata de contener no puede contener más. No, efectivamente también hay un cepo informativo, si uno escucha a los funcionarios habitualmente, parece como que los problemas sociales se han superado en Argentina, Argentina es una sociedad donde una buena parte de la población depende de un cheque del Estado, en condiciones muy precarias, empleos muy precarios en el sector público, el Estado es un empleador negrero, digamos, porque en muchos casos no pagan ni siquiera los mínimos beneficios sociales, la educación pública lo hemos visto en las pruebas recientes de calidad, es cada vez más desigual para los sectores más pobres de la población, hay servicios de educación de ínfima calidad y cada vez más desiguales respecto a los que reciben los sectores medios altos de la población, y lo mismo sucede con los servicios de transporte, con los propios servicios de seguridad, porque muchas veces los saqueos son saqueos entre pobres, no es solamente que van a asaltar un comercio que también es de gente relativamente humilde, porque los comercios de las zonas, salvo los grandes supermercados, no se pueden considerar que sean del gran capital, y además a veces saquean las propias casas, entonces en esta vida tan precaria de una buena parte de la población, pareciera que el sector público no tiene mucho más para hacer que ofrecer las aspirinas para mantener baja la fiebre, o sea, con eso nos conformamos, y la desigualdad sigue gangrenando a la sociedad argentina. Sí, y queda a veces una sensación de que el proceso, que la aspirina no está resolviendo, pero que estamos todos como a la expectativa de qué va a pasar, con sensaciones a veces negativas, pero bueno, hacemos de cuenta como que no, que no va a pasar nada, y lamentablemente van pasando cosas. Sí, yo creo que uno de los fenómenos que más se observa, sobre todo en los barrios carenciados, y en la periferia a veces apenas un poco más acomodada de estos barrios, es que el fenómeno del saqueo está ya más o menos naturalizado también, o sea, no asombra que esto suceda cada fin de año, o cuando hay algún acontecimiento que dispara la protesta, el reclamo y la indignación de la gente, y donde se monta todo este resentimiento, este desprecio por el otro en el que se justifica el saqueo. Lo vemos muchas veces en los propios vecinos, que bueno, están aceptando que si el saqueo está, digamos, no van a actuar impulsando el saqueo, pero si el saqueo está en marcha, tampoco es que van a condenarlo, y tal vez hasta aprovechan la ocasión para decir, bueno, tomemos cada uno lo suyo, porque en esta situación ya el juicio moral no tiene ninguna validez, ¿no? La frontera entre lo que está bien y lo que está mal ha desaparecido por la naturalización del fenómeno, y eso creo que es lo más nocivo, porque borra completamente las fronteras entre aquellos que claramente tienen una actitud, digamos, de violencia, y el grueso de la población, al menos en estas zonas donde el uso de la violencia, tanto para robar como para evitar que me roben, está normalizado, ¿no? Marco Novaro, gracias por atendernos, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Igualmente.